Cine que se está viendo en el Festival de Sevilla. Bueno, más cosas. El Auditorio de Torremolinos acogió anoche, con el cartel de No hay Entradas, el concierto benéfico Música contra el Cáncer. El evento tiene como fin recaudar fondos para financiar el proyecto de investigación sobre un fármaco que lleva a cabo un equipo de investigadores andaluces de la Universidad de Granada. La gala ha contado con el apoyo del Ayuntamiento y con la colaboración desinteresada de empresarios locales y de numerosos artistas, entre ellos Danza Invisible, Javier Ojeda, Terral o Tarifa Plana. La fiesta continúa hasta las 5 de la mañana animada por DJs que pincharon música de los 90. Se ha convertido en la guitarra...